Katy Perry era la reina del pop a inicios de la década del 2010. Conquistó al mundo con canciones rosas e imagen de dulces durante su era Teenage Dream, con la que logró tener cinco sencillos en el número uno de un mismo álbum. Hizo innumerables conciertos alrededor del mundo con llenos totales. Una película tipo documental en el 2002, Part of Me, de la cual han tomado muchos ejemplos otras artistas hoy en día. Y cuando se presentó en el medio tiempo del Super Bowl en el 2015, rompió el récord Guinness de más audiencia, con 118 millones y medio de espectadores. Pero desafortunadamente todo esto se esfumó muy rápido porque para finales de esa misma década de los 2010, su reinado en la industria musical ya había terminado. Una vez que dejaron de llegar los super hits de Katy Perry, también ella desafortunadamente dejó de ser relevante. He visto mucho ese discurso últimamente aquí en internet, que no tiene la misma fuerza de fans que tienen otras artistas del pop, y creo que tienen razón. Por eso me pareció súper interesante y quise investigar por mí misma. Así que en este video hablaremos de qué fue lo que pasó con su carrera. Y ojo que no estoy diciendo que ya no sea famosa ni súper icónica por todo lo que logró. De hecho, este no es un video para criticarla ni denigrarla de ninguna forma, sino al contrario, para entenderla. Porque creo que nunca pudimos entender a Katherine Hudson. Su nombre real, la persona detrás de la estrella. No hizo canciones tan autobiográficas como, por ejemplo, las otras estrellas que siguen súper relevante con millones de fans en este momento. Shakira, Taylor Swift, Miley Cyrus, Ariana Grande. Katy Perry hizo más música para las masas, con ritmos en tendencia, pegajosos, juveniles, dulces. Nada profundos, que no tienen nada de malo. Por supuesto que le funcionó. Me sé de memoria todos sus hits. A pesar de nunca haber conectado con ella ni considerarme su fan. Pero después de lo que van a ver aquí, entiendo por qué decidió irse por ese camino. Y eso que tuvo un divorcio súper doloroso de Russell Brand, este actor y comediante británico. Pero ella siempre buscó mostrarse fuerte. Y cuando se quiso abrir y mostrarse tal como es con su álbum Witness y otras actitudes por esos años, creo que ya era demasiado tarde. A la gente no le gustó y ese álbum fue un fracaso. Katherine Hudson. Para entender tanto el ascenso a la fama como la caída, entre comillas, de Katy Perry, es importante que tengamos su contexto familiar y el ambiente en el que creció. Ella no creció en una familia normal. Sus padres fueron supuestamente unos adolescentes con una juventud muy desenfrenada. Y después se arrepintieron de muchas cosas, por lo que decidieron dedicarle su vida a Dios y ser sumamente religiosos. Pero ya en un extremo. Porque tanto Katy como sus dos hermanos crecieron como en una burbuja hasta bien entrada la adolescencia. Porque sus padres querían aislarlos del pecado, entre comillas, y de las cosas del diablo. No los dejaban abrazar a nadie porque lo consideraban como algo con connotaciones sexuales. Tampoco podían ver la tele. Imagínense, solo tenían permiso de ver una película. Y es la película de De vuelta al convento. Imagínense. Igual no podían escuchar la música del mundo, sino solamente la cristiana. E iban tan lejos como para prohibir a sus hijos que comieran el cereal Lucky Charm. Porque a su mamá le recordaba el nombre de Lucifer. Por Lucifer, algo así. Y cuando comían los huevos endiablados, le tenían que llamar huevos angelados para no invocar al demonio. Creo que tampoco podían comer camarones a la diablo ni ir al zoológico porque podían ver a un demonio de Tasmania. Es una broma. Pero sí era demasiado. Y además no tenían dinero. Vivían de las ayudas del gobierno, con estampas de comida. O también iban a lugares de la caridad donde había bancos de comida para poder alimentarse. Sus padres eran pastores, así que se mudaban constantemente de ciudad para dar sermones y hasta crearon su propia religión. Por fin se establecieron en Santa Bárbara, California, cuando Katie tenía 11 años. Y sí llegó un punto en el que los padres no pudieron mantener más a su hija en una burbuja porque cuando tenía como 13 años, la invitó una amiguita a su casa y ahí escuchó esta canción de Alanis Morissette que le voló la cabeza. Le encantó su estilo, su letra y todo que desde ese momento se consideró su fan y se propuso que quería ser como ella. Su hermana mayor, Ángela, ya era cantante y tomaba clases de canto por lo que Katie quiso hacer lo mismo y sus padres le dieron permiso. Le pagaron tanto las clases de canto como le compraron una guitarra y Katie empezó a cantar y lo hizo por muchos años en el coro de su iglesia. También tomó clases de baile y quiso apurarse a terminar la high school. La terminó incluso antes que los demás compañeros para poder liberarse de los estudios y dedicarse completamente a perseguir una carrera en la industria musical. Lanzó su primer disco solo de música cristiana llamado Katie Hudson, así como ella, pero pues no tuvo éxito. Apenas llegó a vender 200 copias y fue cuando se dio cuenta que si quería ser una estrella famosa en la música tenía que empezar a cantar canciones del mundo y se mudó a la ciudad de Los Ángeles con 17 años. Obviamente que para Katy Perry el salir de la burbuja en la que la tenían sus papás significó experimentar el mundo por primera vez. Se dio cuenta de que su infancia no había sido normal, que la gente se puede abrazar y no significa absolutamente nada sexual, que podían ver películas, que podían escuchar de todo, ir a clubes nocturnos y conoció a muchas personas con otras ideologías, otras religiones y hasta preferencias sexuales. Todo esto lo fue plasmando en las letras de sus canciones e inicialmente consiguió un contrato con una disquera, Java Records, después Colombia Records, pero las cosas no fueron como ella esperaba. Los de la disquera sí le vieron mucho talento, pero quisieron convertirla como en la próxima Avril Lavigne o la próxima Kelly Clarkson, lo cual a ella no le gustaba. Eso de las comparaciones, ella quería ser la primera Katy Perry. Nada más que eso. Pero los de la disquera le insistían y le decían, tienes que cantar y que parezca que estás enojada con el micrófono como lo hace Avril Lavigne, lo cual a ella no le gustaba. Sufrió mucho en esta etapa, los de la disquera no le daban ni dinero porque no tenía ningún tipo de éxito, no salía de esa misma situación y se sentía como atrapada por la disquera. No tenía para comer, hasta le llamaba a su hermano de 16 años que así le podía mandar dinero y el chico le decía que él tampoco tenía nada. Después de muchos inconvenientes, logró salir de ese contrato con Colombia y se fue con Capitol Records, la disquera que la haría famosa. El primer disco que lanzó con Capitol fue One of the Boys en el 2008 y el primer sencillo, seguramente han escuchado la canción, fue I Kissed a Girl. Y es sorprendente cómo una chica que nació en un ambiente tan conservador, con tantas restricciones y estigmas, haya decidido que su primer sencillo se trataría sobre el beso entre dos mujeres porque fue completamente su elección. De hecho, los de la disquera ni siquiera estaban tan seguros de que iba a funcionar. Decían, ¿Qué van a pensar las familias tan conservadoras de los Estados Unidos? No creo que sea buena idea que lances esa canción, pero ella se empeñó. Creo que en el fondo sabía que esto podía salir muy bien, catapultarla al estrellato por el ruido que provocaría esta canción tan controversial o muy mal y estaría destinada al fracaso y a regresar incluso a su casa. Afortunadamente para Katy Perry sucedió lo primero. A la gente le encantó la canción. Cuando la empezaron a poner en el radio, las estaciones no dejaban de recibir llamadas de la gente preguntando que si quién era la cantante y que por favor volvieran a repetir la canción. Se colocó en el número uno no solamente de los Estados Unidos sino de Canadá, Reino Unido, Holanda y un montón de otros países. Pero imagínense, la reacción en su casa fue muy diferente. En su documental, Katy Perry comenta que es mentira que sus papás estaban disgustados con esa canción, pero el año pasado dio una entrevista en la que dijo que efectivamente para sus papás fue muy difícil y para ella también el lidiar con esto. A los padres les hicieron entrevistas al inicio de la carrera de Katy Perry y su mamá contestó esto. Odio la canción. Su mensaje es vergonzoso y repugnante. Katy sabe cómo me siento. Somos una familia muy franca y ella sabe lo decepcionados que estamos su padre y yo. Ni siquiera puedo escuchar esa canción. La primera vez que la escuché quedé en total shock. Imagínense qué difícil para Katy Perry el por fin haber conquistado su sueño de sonar en la radio, tener tanta fama y atención, sentir tanto orgullo pero a la vez tanto rechazo de sus padres, no poderlo compartir con ellos y hasta donde se sabe las cosas hasta este momento siguen complicadas en su relación. En los sermones de su iglesia los padres han dejado claro que están en total desacuerdo con las actitudes de su hija no solamente con esa canción sino con el estilo de vida, cómo se viste y demás y su padre se dice que abre los sermones con I kissed God and I liked it. Así como la canción besé a una chica y me gustó él dice besé a Dios y me gustó como para contrastar. Pero ¿saben qué es lo peor? Si es que es verdad esto la hipocresía de los papás. Se ha reportado que entre más crecía la popularidad y la fama de Katy Perry también más crecían los bolsillos de los padres porque supuestamente han tomado beneficio económico de su fama criticando a su hija tanto en sermones como en libros y esto les ha traído mucho dinero y creo que los padres están en todo su derecho de mantener su posición religiosa si es que no están de acuerdo o sea pudieran decir para nosotros es un tema doloroso preferimos no hablar de eso en los sermones o sea concentrarse en Dios que es supuestamente lo que más les interesa pero esto de que la usen para su beneficio me parece muy fuerte. Teenage Dream pero el corazón roto Este álbum lanzado en el 2010 fue la cúspide de la carrera de Katy Perry todo con temática de dulce es muy inocente y divertido y si ustedes quieren también oler a dulce les presento brevemente al patrocinador de este video Los Perfumes Docier el que más viene a acorde con esta temática de dulce es este el Floral Marshmallow inspirado en el Love Don't Be Shy de By Killian que al olerlo te transporta como a una dulcería pero combinado con flores y por supuesto muy sofisticado que lo hace ideal para la primavera me encanta ya vean donde lo llevo y es que me parece ideal para el día a día pero además de este dossier tiene muchos perfumes tanto para hombres mujeres y unisex y lo mejor es que están garantizados si no te gustan tienes 30 días para devolverlo y te regresan tu dinero sin ninguna pregunta todos están inspirados en otros perfumes muy famosos de diseñador pero estos mucho más económicos a partir de 19 dólares son libres de crueldad animal hechos en Francia con los mejores ingredientes ya tienen envíos para México y el envío te sale gratis a partir de 3 perfumes muchas gracias a los perfumes dossier por su apoyo a este canal pero sobre todo gracias a ustedes porque por estar ahí viendo llegan este tipo de oportunidades Katy Perry en el 2009 poco antes de lanzar ese disco conoció al que se convertiría en su primer esposo Russell Brand él 10 años mayor que ella ella tenía 24 y él 34 y conectaron rápidamente o sea fue de esos amores prácticamente a primera vista rápidamente empezaron a salir se comprometieron y se casaron también a los pocos meses en octubre del 2010 para ser exactos se veían muy enamorados inicialmente pero 14 meses después él le pide el divorcio y es triste porque nunca pudieron experimentar un matrimonio normal ya que poco después de que se casaron ella se fue a su tour por el mundo con un montón de fechas alrededor de diferentes continentes y Russell Brand en una entrevista dijo que las diferencias entre ellos fueron muy grandes él buscaba tener hijos establecerse ya y ella pues o sea es entendible no quería tener hijos todavía estaba muy joven y además tenía que disfrutar el éxito que por fin estaba teniendo o sea la entiendo completamente y dijo no lo puedes entender completamente hasta que estás ahí yo estaba realmente interesada en la idea del matrimonio y tener hijos ella es joven exitosa y dedicada y en su documental también dijo que él no se sentía cómodo con la vida de lujos y de estrella del pop que vivía con Katy Perry porque él se daba cuenta de las situaciones de las necesidades en los países pobres y le parecía muy hipócrita y poco empático el tener una vida con tantos privilegios y gastarlo en cosas tan banales desde su percepción que por eso se sintió incómodo como ven eran súper incompatibles y desafortunadamente se dejaron llevar por la etapa del enamoramiento se casaron muy rápido sin llegar a conocerse bien y ni hablar de lo que esperaba el uno del otro en el matrimonio fue un grave error y aunque Russell Brand pudo haber tenido sus motivos para divorciarse de Katy la forma en la que le pidió el divorcio fue sumamente insensible y egoísta fue por medio de un mensaje de texto donde le puso quiero el divorcio ni siquiera tuvo la cortesía de esperarla a verse en persona o simplemente de decírselo al menos por teléfono o sea no fue por mensaje de texto ni tampoco le importó que ese día ella tenía un concierto y que por supuesto podía afectar no solamente su corazón sino también su imagen y su trabajo ese día tenía el concierto más grande del tour en Brasil y Katy dice que después de que le envió ese mensaje ya nunca le dirigió la palabra para Katy Perry por supuesto que fue devastador el recibir ese terrible mensaje pocas horas antes de que iniciara su concierto y es muy triste verla llorar en su documental mientras su equipo no tiene ni idea de lo que está pasando y la intentan animar para que sí se presente ella finalmente acepta hacer el concierto y así toda devastada la maquillan y la visten y todavía un poco antes de subir al escenario vuelve a soltar el llanto imagínense lo que ella sintió de que miles de personas estuvieran gritando su nombre y queriéndola ver mientras que la única persona que le importaba que la quisiera ver y que quisiera estar con ella a él no le importaba eso se ha de sentir terrible pero tuvo que portarse muy profesional sonreír y así subir al escenario a cantar además de este evento tan doloroso en el documental también se muestra que ella sí se esforzó por salvar ese matrimonio que cada dos semanas se tomaba un descanso entre conciertos de unos dos a tres días aunque estuviera en Europa en Asia donde estuviera para regresar a Los Ángeles o a donde se encontrara Russell Brand para poder estar con él aunque sea 24 horas pero al parecer él nunca hizo esto por ella ella era la que tenía que buscarlo imagínense entre conciertos vuelos desveladas por supuesto que se sentía súper cansada pero como vemos nada fue suficiente para Russell Brand Katie dijo después que él se sentía amenazado por su éxito y su fama y a mí me suena que eso fue que no le gustó que brillara más que él y bueno es mi opinión pero también la opinión de Katie Perry y es que desafortunadamente a muchas mujeres les pasa esto que una vez que les empieza a ir mejor económicamente que a sus maridos ellos las dejan porque se sienten amenazados pero por supuesto pues no es el caso de todos los hombres solamente de los hombres inseguros algo que noté en el documental es que Katie Perry es una mujer muy reservada en sus sentimientos y sí compartió lo de la ruptura y demás pero durante todo el documental ni su familia ni su equipo sabían lo que estaba pasando como que ella se quería comportar como una mujer fuerte y si se dan cuenta es la misma estrategia que utilizó en sus canciones canciones de autoestima de felicidad de fortaleza lo cual no tiene nada de malo y creo que todos procesamos el dolor y asimilamos las cosas de forma diferente y no a todos nos gusta ventilar nuestras intimidades más cuando nos está doliendo pero creo que este fue uno de los factores tristemente de por qué no se llegó a conocer tanto a la persona detrás de la estrella lo que sí le reconozco a Russell Brand es que a pesar de que tuvo la oportunidad de llevarse hasta 20 millones de dólares del dinero de ella por el divorcio el tiempo que estuvieron casados no lo hizo obviamente que no se merecía ni un dólar y lo hubiera hecho ver muy mal el haberle peleado dinero pero la oportunidad estaba ahí y decidió no tomarla lo cual bueno pues al menos hay que decirlo pero lo que sí lo dejó ver sumamente mal es que en el 2023 o sea el año pasado lo acusaron no una ni dos ni tres mujeres sino cinco mujeres de bio ya saben Sion una de ellas dice que tenía 16 años cuando Russell le hizo esto él ha negado todas estas acusaciones y como se metió a hacer contenido como de gente despierta entre comillas de teorías de la conspiración anti-vaxxer y ese tipo de cosas dijo que todo era parte de una estrategia para silenciarlo YouTube le quitó la monetización de todo su canal y la investigación se sigue llevando a cabo volviendo a Katy Perry para ella fue tan difícil el divorcio que hubo momentos en los que quería desvivirse ustedes me entienden y compuso la canción By the Grace of God por la gracia de Dios que por la gracia de Dios estaba viva después lo superó e inició una relación con el cantante John Mayer que duró dos años y lanzó en el 2013 su álbum Prism que también fue todo un éxito con hits como Dark Horse o Roller el derrumbe después del disco Prism las cosas empezaron a complicar para Katy Perry en cuanto a su imagen y actitudes en el 2014 comenzó su rivalidad con Taylor Swift al inicio ellas eran amigas y se apoyaban mutuamente pero recordemos también que Taylor Swift en un momento salió con John Mayer el que era novio de Katy Perry y eso pudo haber afectado su relación luego en esta entrevista para la Rolling Stone Taylor Swift dijo que una artista del pop famosa o sea no dijo el nombre pero todos sabían que se refería a Katy Perry había contratado bailarines que Taylor tenía trabajando para ella y que ella lo vio como algo muy grave como si quisiera sabotear su tour y la empezó a ver como una enemiga y después de esa entrevista Katy Perry hizo este tweet donde la llama Regina George el personaje de Chicas Pesadas dice cuidado con Regina George disfrazada de oveja y después confirmó que efectivamente se trataba de Taylor Swift y es interesante cuando los artistas se empiecen a tirar con canciones porque al parecer fue precisamente lo que hizo Taylor Swift cuando lanzó su canción Bad Blood que podría traducirse como mala vibra se dice que va dirigida a Katy Perry y creo que si es verdad a nadie le gustaría tener a Taylor Swift como enemiga porque al ver el video de esta canción y la letra si pareciera que le da la razón a Katy Perry de que Taylor Swift es una Regina George o al menos así se comportó porque en el video y muchos lo interpretan así aparece Selena Gomez con una peluca negra que supuestamente es para representar a Katy Perry y aparece como la villana Taylor Swift junto con sus amigas famosas o sea las chicas del momento Zendaya Gigi Hadid Cara de Levine y demás modelos combaten contra esta villana y si pareciera como un acto de intimidación de parte de Taylor Swift si es que esto es así como todos suponen en la cultura popular de que ella le quiere mandar el mensaje de que mira mis amigas son las más populares del medio y si te metes conmigo te metes con ellas Katy Perry no se quiso quedar atrás y ese mismo año en el 2017 lanzó la canción Switch Switch en colaboración con Nicki Minaj que es una canción que tiene mucho ritmo y me parece divertida pero no fue bien recibida a diferencia de la canción de Taylor que la gente la tomó como una cachetada con guante blanco y con mucha clase de parte de Taylor Swift la canción de Katy Perry fue tomada como algo ridículo infantil y grosero y si todavía le sumamos que la gente la acusó de querer armar drama y cosas en contra de Taylor Swift en esta entrevista con James Cordon donde dijo que ella intentó hablar con Taylor pero que Taylor se negó así que iba a actuar como ella quería de acuerdo al karma como ven muchas veces como figura pública sale peor defenderte porque terminas más atacado y acosado de cosas de querer manipular y demás pero afortunadamente esta historia parece tener un final feliz porque después se reconciliaron Katy Perry le pidió disculpas enviándole una hoja de olivo y una nota a Taylor y ella la invitó a que participara en su video You Need to Calm Down del 2019 y al parecer siguen siendo amigas porque hace semanas se acaban de tomar esta selfie en Australia donde se ven muy unidas pero en el 2017 el daño estaba hecho para Katy Perry también cabe mencionar que Katy se tomó un descanso de cuatro años de la música que me parece que lo tenía súper merecido después de todo lo que había pasado tanto física como emocionalmente era necesario para recuperar su salud mental y reencontrarse a sí misma y hasta se cambió el look yo creo que quiso mostrarse ya como la verdadera Katy Hudson y no tanto la estrella Katy Perry porque se cortó el cabello y se lo tiñó de rubio y es sorprendente como ella siendo rubia naturalmente se le ve mucho mejor el cabello negro como que hay algo en su piel y en sus ojos que la hace ver tan bien con el cabello oscuro y si lo tiene largo mejor con ese look fue como construyó su imagen de sex symbol y creo que no es solamente mi opinión sino muchas personas piensan esto pero no podemos encasillar a las personas de acuerdo a cómo se ven creo que es deshumanizante y entiendo las razones psicológicas por las que ella quiso abandonar ese look pero creo que sí le dolió mucho la respuesta de la gente en el canal de YouTube Pop Dissected mencionan algo muy interesante que las fotos que subía en ese entonces donde llevaba el cabello largo tenían muchísimos más likes que las fotos de su cabello corto desafortunadamente Instagram siempre ha sido una red social así o sea entre mejor te ves más guapo más atractivo pues más likes y seguidores vas a tener y no solamente aplica para la gente común sino también para las estrellas como pueden ver pero esto es algo que se nota que le molestó y le dolió a Katy de hecho hasta le ha cambiado la letra a su canción Part of Me donde dice solo quiero aventar mi teléfono a solo quiero aventar mi Instagram además en esos cuatro años que se tomó de descanso las cosas tanto en la industria musical como en el ambiente político y demás cambiaron muchísimo que creo que cuando ella quiso regresar pensó que esta cultura woke de luchar por los derechos y meterte en la política le iba a ayudar para retomar su carrera yo creo porque se metió directamente a la política de los Estados Unidos ya ven que en el 2016 andaba la campaña de Hillary Clinton y de Donald Trump y ella abiertamente apoyó a Hillary Clinton cantaba en sus mítines y en un Halloween hasta se disfrazó ella de Hillary y su novio Orlando Bloom como Donald Trump pero Donald Trump una versión muy ridiculizada para seguir enviando mensajes políticos pero desafortunadamente a la gente no le gustó que la cantante de Pop Rosita se metiera en la política y es muy triste porque si a final de cuentas son cosas que le importan a ella y su ideología pues es libre de expresarla pero pues también entiendo que el público buscaba su música como una forma de escape de la realidad para relajarse y olvidarse de los problemas de tantos que hay en el mundo y de repente que ella empezara a hablar de política y tan metida en eso pues muchos le dieron la espalda aunque nunca se sabe porque hay artistas que se meten a la política y apoyar candidatos y demás y les termina yendo mejor pero pues no fue el caso de Katy Perry y lo peor en mi opinión lo que a mí personalmente más me desilusionó es cuando hizo no uno sino dos chistes de cuando Britney Spears se rapó su cabello y lo hizo la misma noche cuando vi el primero yo dije bueno a lo mejor no supo qué decir y de los nervios no sé se le ocurrió y pues fue un grave error pero ya cerró dos veces el mismo día creo que es algo que realmente piensas en el primero le preguntaron que si cómo había estado su descanso y ella dijo muy bien no me he rapado aún en el segundo le preguntaron que si cómo se sentía de rubia y ella dijo que muy bien que ya había hecho todos los colores y el rubio era el único que le faltaba y que estaba guardando raparse para cuando tuviera un colapso público no sé que le estaba pasando por la cabeza al hacer este tipo de comentarios y pues obviamente que a la gente no le gustó y es que creo que no puede ser doble moral o sea por un lado dártela de muy woke y luchar por los derechos de los demás y decir que tu último disco witness es pop con propósito pero por el otro no sé te estás burlando de la salud mental de una artista que es una leyenda ya en la industria o sea eso es como darte un tiro en el pie por todo esto este disco witness del 2017 junto con el tour pues fueron considerados un fracaso cuando hizo el tour los conciertos no se llenaban llegaban al 86% de su capacidad en promedio muy diferente del anterior tour que hacía sold out casi inmediatamente y además recibió muchísimo hate que creo que tampoco hay que enviarle hate a los artistas o sea si no queremos que hagan hate pues para qué enviárselos y es que lanzó la canción Bon Appetit también en ese disco y esa canción tiene como muchos mensajes sexuales que a la gente no le gustó y entiendo también por qué no le gustó porque ella con Teenage Dream tenía mucha audiencia infantil en el documental aparecen un montón de niños gritando y que pagan por verla en el backstage entonces creo que los padres de familia o no sé no les gustó y ella hasta en un momento se conectó en un en vivo en Instagram y se puso a llorar pero dijo que no le molestaba supuestamente luego en el 2020 lo volvé a intentar con un sexto disco Smile este sí ya contenía más ritmos del estilo anteriores de Katy Perry pero desafortunadamente también fue un fracaso ahí creo que intervinieron también factores que estuvieron fuera de su control porque imagínense lo lanzó en agosto del 2020 o sea en plena pandemia ni qué conciertos ni promoción le podía hacer y además fue dos días después de que tuvo a su hija Daisy Tove Bloom que tiene con Orlando Bloom así que era logísticamente imposible hacerle promoción a ese disco les confieso que yo ni siquiera me enteré que Katy Perry había lanzado un disco que se llamaba Smile en el 2020 o sea tampoco es que sepa tanto de música pero al menos me entero y creo que no fui la única presente y futuro a pesar de que este video se trata de la decadencia de la carrera musical de Katy Perry tampoco es que no hizo nada durante este tiempo fue juez de American Idol durante cinco años hizo también una residencia en Las Vegas muy exitosa y qué creen acaba de anunciar que se retira de American Idol para enfocarse en su carrera musical o sea que al parecer va a tener un nuevo disco pronto creo que puede darnos mucho todavía ya mucho más experimentada a lo mejor aprendió de los errores tal vez y creo que puede volver a tener muchos hits y saben que si no tiene hits tampoco pasa nada mientras ella se sienta contenta con lo que está haciendo porque algo que me queda claro es que ya no tiene que demostrarle nada a nadie ya cumplió su sueño y es una mujer multimillonaria en este momento seguramente quiso enfocarse en su vida personal en su novio Orlando Bloom que cualquiera creo que quisiera enfocarse en Orlando Bloom y también en su hija no todas las artistas van a ser como Taylor Swift o Beyoncé que se van a colocar en la cima del mundo por décadas y décadas que genial sería creo que aplica igual en los youtubers o sea no todos vamos a ser Luisito Comunica o MrBeast y está bien pero creo que lo que ella ha hecho ese reinado que tuvo en su momento nadie se lo puede quitar antes de terminar y de hecho toda la razón por la que quise hacer este video es porque he escuchado también últimamente que lo mismo que le pasó a Katy Perry le está sucediendo a Dua Lipa Dua Lipa a pesar de tener una voz y una imagen impresionante y tener hit tras hit musical no ha alegrado tener un fan base como lo tienen otras artistas de hecho lo que dicen de su último disco es que ya está en decadencia y creo que se les exige demasiado a las artistas femeninas sobre todo no me parece para nada que esté en decadencia pero en lo que sí estoy de acuerdo es que no conecta porque es difícil de identificarte con ella porque se ve tan como modelo y como que no abre mucho también ni sus letras ni cómo se siente la persona detrás de la estrella que si ella quiere porque también no está obligada a hacerlo que si ella quiere pues pueda conectar un poco mejor porque sí me gustaría tener música de Dua Lipa por mucho tiempo más otra artista que tuvo una infancia muy similar a la de Katy Perry así en un ambiente sumamente religioso y de hecho fue atacada por su cuerpo supuestamente pecaminoso y luego cuando quiso ser cantante la quisieron manejar Tommy Motola como la Britney Spears 2 fue Jessica Simpson que eso no acabó nada bien y tengo el video de eso está muy bueno nos vemos allá cuéntenme qué opinan de esta historia de Katy Perry si ustedes son fanáticos de ella en qué coinciden y no con este video me encantaría leerlos aquí abajo muchas gracias a los perfumes de Ocier por haber patrocinado este video también gracias a los miembros les dejo la información si es que quieren apoyar al canal de esa forma pero cualquier forma que quieran o puedan apoyar a este canal cuenta y cuenta muchísimo el simple hecho de estar ahí viendo ya cuenta mucho nos vemos en otro video adiós ¡Suscríbete al canal!